Problemas comunes con Xiaomi Redmi Turbo 3 y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, con buena salud y en el mejor estado de salud. Hoy tengo un nuevo vídeo con ustedes, espero que les guste, pero antes de ver el vídeo, suscríbanse al canal, para recibir todo lo nuevo. Ahora sigamos la explicación. ¿Cómo arreglar que la batería del Xiaomi Redmi Turbo 3 se agote rápidamente? Vaya a Configuración Batería Mostrar uso completo del dispositivo, para verificar el tiempo de pantalla. Desactive la función de brillo automático desde el menú de Configuración. Habrá Configuración Aplicaciones Desmarque Mostrar notificaciones de aplicaciones inútiles. Apague Wi-Fi, Bluetooth, GPS y punto de acceso portátil. Reducir el tiempo frente a la pantalla a menos de un minuto. Busque Actualizaciones de software oficiales. No sobrecargues el teléfono. ¿Cómo solucionar el congelamiento del Xiaomi Redmi Turbo 3? Simplemente reinicie su teléfono usando el botón de encendido. También puedes iniciar tu teléfono en modo seguro. Instale la aplicación Display Tester para comprobar su pantalla correctamente. El último paso, será restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. ¿Cómo arreglar Xiaomi Redmi Turbo 3 atascado en la pantalla de inicio? Mantenga presionado el botón encendido Subir volumen para apagar el teléfono y luego vuelva a encenderlo. En segundo lugar, puedes intentar iniciar en modo seguro. Actualice a la última actualización de firmware. Limpia la partición de caché del teléfono. Elimine todos los datos mediante reinicio completo. Visita tu Xiaomi Care Center más cercano. ¿Cómo solucionar el problema de calefacción en Xiaomi Redmi Turbo 3? No sobrecargues el dispositivo y utiliza el cargador original de Xiaomi. Puede reiniciar el sistema haciendo clic en Continuar el proceso de reinicio. Desactiva Wi-Fi, ubicación GPS y Bluetooth cuando no sea necesario. Cierre todas las aplicaciones en segundo plano innecesarias. Finalmente, puede buscar actualizaciones del sistema. ¿Cómo solucionar el problema de Wi-Fi en Xiaomi Redmi Turbo 3? Reinicie el sistema para actualizar la configuración de conexión. Asegúrate de estar dentro del alcance de Wi-Fi. Olvida tu red Wi-Fi y vuelve a conectarla. Cambie si hay algún problema con su enrutador o modem. Revisa con atención el cable de conexión Wi-Fi. Finalmente, puede intentar restablecer la configuración de su red. ¿Cómo reparar Xiaomi Redmi Turbo 3 que se sigue desconectando del Wi-Fi? Si su Wi-Fi aún no funciona e incluso después de restablecer la configuración de red, puede probar el siguiente método. Mantenga presionadas las opciones de Wi-Fi. Presione el botón Configuración para la red preferida. Seleccione Mostrar más opciones. Cambie la configuración de IPRE de HCPA estática. Finalmente, intente volver a conectarse a su red preferida. ¿Cómo solucionar que Xiaomi Redmi Turbo 3 no instale ni actualice aplicaciones en Google Play Store? Comprueba la velocidad de tu conexión a Internet. Reinicie el dispositivo para solucionar este problema. Vaya a Configuración Aplicaciones Google Play Store Almacenamiento Borrar datos y borrar cache. Si el paso anterior no funciona, debes forzar la detención de la aplicación Google Play Store. Ajustes Gestión General Fecha y Hora Activar Fecha y Hora Automáticas. Compruebe si el dispositivo tiene suficiente espacio de almacenamiento interno o no. Elimine todas las cuentas de Google e inicie sesión con su cuenta principal de Gmail. ¿Cómo solucionar el problema de emparejamiento de Bluetooth en Xiaomi Redmi Turbo 3? Suelta la barra de notificaciones, apaga Bluetooth y vuelve a conectarlo. Habilite el modo avión desde el panel de notificaciones y apáguelo. Reinicie tu Xiaomi Redmi Turbo 3 una vez. Desempareje el dispositivo y busque el dispositivo nuevamente. Vaya a Configuración Aplicaciones Opciones de filtro Habilitar Mostrar aplicaciones del sistema Bluetooth Almacenamiento Borrar cache Compruebe si el dispositivo es compatible con su teléfono. Intente conectarse a un teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth. También puedes intentar restablecer la configuración de tu red. Actualice a la última actualización de firmware. ¿Cómo solucionar que Xiaomi Redmi Turbo 3 no pueda enviar mensajes de texto? Primero, reinicie su dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente. Verifique su conexión de red celular. Asegúrese de que el plan de su operador tenga servicio de SMS salientes. Mantenga presionada la aplicación Mensajes Toque. Forzar detención. Eliminar datos y cache de la aplicación Mensajes. Restablezca la configuración de red para enviar mensajes de texto fácilmente. Si el truco anterior no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios. Aquí se explica cómo borrar el cache y los datos de la aplicación Mensajes. Mantén presionada la aplicación Mensajes. Haga clic en Información de la aplicación. Toque Almacenamiento Borrar cache y borrar datos. ¿Cómo solucionar el problema de que Internet no funciona en Xiaomi Redmi Turbo 3? Reinicie su teléfono inteligente Xiaomi Redmi Turbo 3. Vuelva a insertar la tarjeta SIM para activar la red desde cero. Activa y desactiva el modo avión para restringir las redes durante unos segundos. Ingrese al modo seguro para evitar acceder a aplicaciones de terceros. Restablecer la configuración de conexión de red. Aquí hay algunas opciones avanzadas. 1. Verifique la configuración de red del dispositivo. Abra la aplicación Configuración. Red e Internet Red Móvil. Avanzado Busque Identificación Automática de Red y Actívelo. 2. Desactive el modo Roaming. Vaya al menú de configuración. Toque Red e Internet Red Móvil. Desmarque la opción Roaming. ¿Cómo solucionar problemas de cámara en Xiaomi Redmi Turbo 3? Vaya al menú de configuración. Elija Administrar aplicación. Encuentra la aplicación Cámara. Vaya a la opción de Almacenamiento. Toque Borrar caché y Borrar datos. Regrese y haga clic en Forzar detención. Busque la última actualización de Android. Restablecer el teléfono de fábrica. ¿Cómo arreglar Xiaomi Redmi Turbo 3 que se sigue apagando aleatoriamente? Comprueba si el teléfono sufre algún daño físico o líquido. Aplique Forzar reinicio, presionando y manteniendo presionada la tecla Bajar volumen encendido. Si eso no funciona, conecte el dispositivo para cargarlo y luego intente forzar el reinicio. ¿Cómo solucionar el problema de que Xiaomi Redmi Turbo 3 siga reiniciando? Inicie el dispositivo en modo seguro. Enchufe el cargador y fuerce el reinicio del teléfono inteligente. Restablezca todas las configuraciones para una experiencia perfecta. Por último, pero no menos importante, también puedes intentar un restablecimiento de fábrica. ¿Cómo reparar Ghost Touch en Xiaomi Redmi Turbo 3? Primero, puedes intentar reiniciar tu dispositivo. Retire la cubierta trasera para evitar tocarla accidentalmente. Active la protección táctil accidental desde la configuración de pantalla. Desactive la sensibilidad táctil. Cambie la barra de navegación para deslizar gestos. Actualice todas las aplicaciones del sistema. Busque actualizaciones de parches de software. Finalmente, restablezca los valores de fábrica del dispositivo. ¿Cómo solucionar el problema de que el GPS no funciona en Xiaomi Redmi Turbo 3? Apague y encienda el botón de ubicación GPS. Activa y desactiva el modo avión. Desactive el modo de ahorro de energía. Vaya a configuración ubicación modo modo HD. Borrar datos y cache de Google Maps. ¿Cómo solucionar el problema de carga lenta en Xiaomi Redmi Turbo 3? Reemplácelo con un cargador nuevo. Limpie los residuos dentro del puerto de carga. Actualice el sistema operativo más reciente para una carga estable. Compruebe si está utilizando el cable tipo C original. Utilice únicamente el cargador original para una carga más rápida. Asegúrese de que el puerto esté dañado. Cambie la toma de corriente. ¿Cómo solucionar el problema de congelación de aplicaciones en Xiaomi Redmi Turbo 3? Fuerza el reinicio de tu teléfono Xiaomi Redmi Turbo 3. Asegúrese de estar utilizando la última versión del sistema operativo. Vaya a configuración aplicaciones seleccione congelar aplicación almacenamiento borrar cache y datos. Si el paso anterior no funciona, intente restablecer los valores de fábrica. No puedo descargar fotos de WhatsApp en Xiaomi Redmi Turbo 3. Para solucionar esta situación, puede hacer lo siguiente. Verifique su velocidad de Internet y asegúrese de tener un plan de datos adecuado. Activa o desactiva la conexión de datos móviles y Wi-Fi. Asegúrese de que la fecha y la hora estén configuradas con precisión. Permita todos los permisos necesarios para WhatsApp. Vaya a configuración aplicaciones WhatsApp almacenamiento borrar datos y cache. Pasos comunes de solución de problemas para dispositivos Xiaomi. Puede probar los pasos de solución de problemas a continuación, para solucionar la mayoría de los problemas del dispositivo. Al aplicar estos pasos, es posible que puedas hacer que tu teléfono vuelva a funcionar en poco tiempo. Reinicia tu Xiaomi Redmi Turbo 3. Mantenga presionado el botón de encendido. Seleccione la opción de reiniciar. Xiaomi Redmi Turbo 3 es difícil de reiniciar. Mantenga presionada la tecla bajar volumen, y la tecla encendido durante 10 segundos. Inicie su Xiaomi Redmi Turbo 3 en modo seguro. Presione el botón de encendido durante unos segundos. Seleccione la opción de modo seguro. Eso es todo. Copia de seguridad de datos en Xiaomi Redmi Turbo 3. Configuración cuentas y copia de seguridad. Haga clic en Copia de seguridad de datos. Presione la tecla Copia de seguridad de Google One. Elija su cuenta de Gmail preferida en la esquina superior derecha. Restaurar un Xiaomi Redmi Turbo 3 a su estado de fábrica. Abrá el menú de configuración. Elija Administración general. Haga clic en la opción de reinicio. Restablecer datos de fábrica. Haga clic en Restablecer. Finalmente, haga clic en Eliminar todo. Restablecer la configuración de red en Xiaomi Redmi Turbo 3. Vaya a la aplicación de configuración. Haga clic en Administración general. Haga clic en la opción Restablecer. Restablecer configuración de red. Restablecer configuración. Finalmente, toque Restablecer y confirme. Limpiar partición de caché en Xiaomi Redmi Turbo 3. Mantenga presionado el botón Bajar volumen, encendido para apagar el teléfono. Después de eso, mantenga presionada la tecla Subir volumen, encendido. Suelta todos los botones cuando aparezca el logo de Xiaomi. Navegue usando las teclas de volumen y seleccione Limpiar partición de caché con la tecla de encendido. Luego seleccione Reiniciar sistema ahora. Al final del video, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado. Y nos vemos en un buen video.